clean enough and Les cuento esto. Hasta hace cuatro años yo tenía una cuenta en Twitter en la cual mediante un personaje que yo mismo había creado me dedicaba a banalizar ciertos aspectos de la realidad y a hacer chistes sobre eso. Parece algo muy importante y erudito, pero la verdad es que no aportaba nada al mundo. De hecho, para evitar cualquier tipo de intriga, les comento que me dedicaba a hacer chistes sobre la edad de Mirtha Legrand y las cosas que le pasaban a Ricardo Forst. Nada más que eso. Tenía seguidores y varias veces al día tuiteaba sobre cosas que pasaban en la facultad, en la radio, en la televisión y en demás lugares. Sin embargo, políticamente me fui cansando hasta que un día decidí cerrar la cuenta y abrir otra personal, digamos, en la que yo podía tuitear aquellas cosas que realmente pensaba, sentía, creía y demás. Es decir, darle el uso adecuado y correcto que tienen las redes sociales. En 2013, año en el que cerré la cuenta, decidí viajar a Río de Janeiro, a la Jornada Mundial de la Juventud, con un gran, gran grupo de amigos. Eran 15 días en una cultura bastante diferente, viviendo en casas de familia y acompañando a la gente en el día a día. Hablando con un amigo, antes del viaje, surgió la idea de qué pasaría si íbamos a Río de Janeiro sin otro dispositivo electrónico más que nuestras cámaras de fotos. Es decir, sin celular, sin computadora, sin tablet, nada. Solamente la cámara de fotos y la ropa, por supuesto. Dicho y hecho, fuimos de esta manera. El argumento era el siguiente. Si usamos el celular para conectarnos con nuestros amigos e íbamos a estar viviendo 15 días con ellos, no tenía tanto sentido andar con el celular en Río de Janeiro porque íbamos a estar con ellos. Entonces, viajamos de esa manera. Y fue una buena idea, realmente, porque el viaje, viajar en realidad sin celular, nos permitió, y a mí personalmente, me permitió estar atento a lo que pasaba en mi entorno, ¿no? O sea, con los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos, para escuchar y aprender todo lo que pasaba a nuestro alrededor. No había necesidad, por ejemplo, frente a un momento incómodo, frente a no entender portugués, que pasó bastantes veces, de encerrarnos en nuestro celular y irnos a otro lugar simplemente para evitar el mal momento en el que estábamos pasando. No. La cuestión era enfrentar lo que estaba pasando, mirar la realidad, escucharla y aprender de eso. La anécdota que les estoy contando termina conmigo, volviendo de Río de Janeiro y cerrando la cuenta y abriendo esta otra con el fin adecuado, digamos. Y yo creo que esto es algo que podemos generalizar, que a todos de alguna manera, mayor o en menor medida, nos pasa. Si nos ponemos a pensar, a veces preferimos cierto trato a través de nuestros celulares, a través de WhatsApp o alguna red social, antes que el trato personal con alguien. Por ejemplo, alguien cumple años y en vez de levantar el teléfono, llamarlo y felicitarlo por el cumpleaños, o más todavía, irlo a visitar, mandamos un mensaje estereotipadísimo, tipo feliz cumpleaños, nombre de la persona, tres signos de admiración o cuanto sea, espero que la pases bien, abrazos o saludos. Ese mensaje en el fondo no dice nada. No dice nada, simplemente es algo para quedar bien o demás. O imagínense, cuando alguien pone algo triste en Facebook o en alguna red social, en vez de preguntarle qué es lo que le pasa y acompañar, lo que hacemos es darle un like o un corazón. Que simplemente son eso, un corazón y un like. Y no acompañamos de verdad, sino que simplemente nos contestamos con eso porque pensamos que eso realmente ayuda y no es así. O también cuando estamos en una reunión o hablando con alguien y suena nuestro teléfono, ponemos en pausa la charla real con la persona como si eso fuese posible y decidimos atender el celular. Eso pasa siempre. A todos nos pasa. En mayor o menor medida, a todos nos pasa. Pero yo creo que estamos para mucho más. Que detrás de todo esto hay algo más que nos llama, que nos hace levantar la mirada. A mí el viaje, entre las cosas que le contaba, me permitió poder pasar buenos momentos sin tener la necesidad de tuitearlo, ponerlo en Facebook o en algún lado, para que la gente vea que la estaba pasando bien. Yo lo estaba pasando bien con mis amigos y eso era suficiente. Ellos lo sabían, yo lo sabía. Ya estaba. O también me permitió poder tener una charla con alguien, amigo, no amigo, lo que sea, sin estar mirando el celular cada dos por tres, para ver si alguien a cientos de kilómetros en otro país quería hablar conmigo. No. Yo ya estaba hablando con alguien, esa charla estaba buena, a mí me gustaba y suficiente. No había necesidad de estar mirando un aparato y hablando con alguien que quién sabe dónde está. Pero más todavía, el viaje me permitió estar en la playa de Copacabana, en la orilla, con dos amigos más, en silencio, a la hora del atardecer, cuando el sol naranja ilumina todo el mar, mirando y contemplando en silencio, sin tener la necesidad de sacarle una foto, ponerle un filtro y subirla a Instagram. La realidad era linda en sí misma, no necesitaba ninguna foto, ningún filtro. Y no necesitaba compartirlo tampoco, porque las personas con las que lo quería compartir ya estaban ahí, eran mis dos amigos y estábamos en silencio y todos compartíamos lo mismo. No había necesidad de utilizar una red social. Pero más, más todavía, el viaje a mí me permitió ver rostros. ¿Rostros? Sí. Y con esto me refiero a algo más que a la simple cara de alguien, que de hecho nunca es simple. Me refiero a todas las cualidades y características que hacen a una persona única e irrepetible. Todas esas cosas que hacen que esa persona sea esa persona y no otra. Que en ningún lugar del mundo se pueda encontrar a alguien como esta persona. Estar con ellos, trabajar con ellos, viajar con ellos, me permitió verlos de cerca y decir, bueno, es bueno estar acá, es bueno hablar con ellos, es bueno estar sin celular con ellos, porque realmente los podía ver como quienes eran. Si nos ponemos a pensar, muchas veces preferimos el trato a través de un celular antes que el trato personal y nos encerramos en un dispositivo que ni ríe, ni llora, ni puede mirar, ni puede dar un abrazo. Les puedo asegurar que ni 10, ni 100, ni 1000 likes hacen un solo abrazo. Nunca. De hecho, lo que realmente nos hace crecer, lo que realmente nos muestra quienes somos, lo que realmente nos lleva a donde tenemos que ir, es hablar con las personas que queremos. Es estar con ellos, es vernos a través de ellos, aprender de ellos y que ellos aprendan de nosotros también. Creo que todos hemos tenido la experiencia linda, siempre linda, de estar hablando con alguien y sentir, es bueno estar con esta persona, es bueno hablar con ella, es bueno estar acá, es bueno que sea mi amigo, me siento bien y me hace crecer. Bueno, quisiera pedirles entonces que ahora cierren los ojos, de verdad, cierren los ojos un ratito y piensen eligiendo a alguien, a la persona que más quieran, en todas las cualidades que hacen a esa persona única e irrepetible. Puede ser alguien, un amigo, una amiga, un esposo, una esposa. Alguien que está y alguien que no está también. Percian cómo su memoria, su vida, ha guardado ciertas cosas en la otra persona. El color de pelo, el color de ojos, la forma en que habla, la manera en que se ríe, que quizás se le hace una mueca en las mejillas. Todo eso hace a la otra persona. Ese es el otro. El otro que nos hace crecer, el otro por el cual nos sentimos queridos y al cual queremos. El otro que nos muestra quiénes somos nosotros. Ya pueden abrir los ojos. Lindo, ¿no? Bien, honestamente, yo creo que es para esto, para lo que estamos hechos. No para los celulares, que pueden salir mucho y de hecho lo hacen, eso no hay que negarlo nunca. Sino para establecer relaciones profundas, reales, verdaderas, que nos hagan salir de nosotros mismos, que nos hagan crecer, que nos muestren la vida y nos hagan ver las cosas de otro modo, cada vez mejor. Que nos hagan ser quienes debemos ser. Que nos digan, bueno, vos tenés esos talentos, vos podés hacer estas cosas. Cosas que nosotros mismos a veces no nos damos cuenta porque estamos inmersos en mil cosas. Por eso mismo, me gustaría que cuando vuelvan a sus casas, a sus ámbitos, con sus familias, a sus trabajos, presten atención y valoren a cada momento y a cada persona como si fuesen únicos e irrepetibles porque de hecho lo son. Cada persona no es otra, cada persona es quien es y eso no se puede cambiar ni se podrá cambiar jamás. Porque en definitiva, si nos ponemos a pensar, vamos a descubrir que estamos para cosas mucho más grandes. Por ejemplo, para mirarnos en silencio o hablando, para mirarnos y ver cómo ante nosotros y a través de los ojos del otro, se abre un universo enorme que me invita a crecer, que me invita a ser alguien, que me invita a salir de mí mismo y a querer la realidad, a querer las cosas. Para mirarnos, para abrazarnos y ver cómo un abrazo, dos simples manos, no pueden captar el misterio enorme que es el otro. Porque en definitiva el otro es eso, un misterio. O, y esto quizás es lo más lindo y distintivo, estamos para reírnos. Reírnos con el otro a carcajadas, reírnos verdaderamente con alegría y sentir y ver casi como si fuese una intuición que el otro siempre estuvo ahí, que yo siempre estuve acá. Y que en ese encuentro entre dos misterios inagotables, que es lo que somos, nosotros podemos encontrar la manera real y verdadera de ser plenamente felices. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.